Música Mire viejo que chulada Una buena destrapada Seguido de aquí para allá para acá Derechito y acociada No más en todas miradas Las bonas que muy bien la echaba Luna pero en breve dieron las dos Botellitas que destapaban Los collares Las gorritas se ven portando Pero no creen en el lenguaje Dicen que yo soy su tanto Y los pedales La velocidad van aumentando Otro recito de la zona Que ya no queda aquí no paramos Mire no más viejo Este bajo salvo Rolitas del cambio sonaban Mientras los bajos me topaban Mire viejo irá el agua al sol Como esta vida a mi me encanta Las tres, cuatro de la mañana Las cinco y aún no se acaban Trae aguantes muchachos Acabo aquí no pasa nada Los collares Las borritas se ven portando Pero no creen en el lenguaje Dicen que yo soy su tanto Los pedales La velocidad van aumentando Otro recito de la zona Dicen que de aquí ya nos vamos